La pregunta es sobre el presupuesto. Queda, así lo dicen las normas, normas son normas, dice que cuando no hay decisión del Congreso, rige lo que dice el Gobierno, porque es un proyecto de iniciativa del Gobierno. Por lo tanto, lo que sigue es la decisión sobre ya su instalación adentro y la ley de financiamiento. Lo que estaban buscando algunos progresistas es evitar la discusión de la ley de financiamiento. ¿El martes qué deben hacer? Designar por entes de la ley de financiamiento. Esa es la discusión. ¿Y qué pasa? ¿El presupuesto puede salir por decreto? Sí, puede salir por decreto, porque eso dice la norma. No, no es posiblemente el Gobierno. ¿Cuándo se sabe? ¿Se sabe por decreto? No, pues del Congreso no lo puede. ¿Cómo se sabe por qué? No, pues del Congreso no lo puede. No, pues del Congreso no lo puede. Yo no, pues del Congreso no lo puede. ¿Qué pasa? Gracias.